Estos hermosos y radiantes rollos de papel que usas para limpiar tus nalgas Son producto de la tala de más de 27.000 de estos árboles diariamente Los configuran en 1, 2, 3 hojas en rollos de 18 hasta los 50 metros Y luego lo envuelven en plástico en formatos de 4, 8, 12, 16, 24 y 48 ¿No te parece que hacen demasiado complejo el con qué debes limpiar tus hermosas nalgas? Otros te dicen que son suaves cuando en realidad son muy duros con el planeta Bomba es de bambú, se regenera solo y no tiene que ser plantado nuevamente ni daña el suelo Su proceso productivo es menos contaminante y utiliza menos agua Además es mejor para tu piel y le da vida a tu baño Limpia tu alma y tus nalgas sin cortar un solo árbol De hecho, los plantamos